Este cuerpo es igual de válido que otros, una idea que debe calar especialmente en la juventud. Al mirar a una persona operan muchos prejuicios, ¿no? Y que realmente no sabemos nada de nadie, solo con mirarle. Una actitud extendida con el mundo de las pasarelas de moda como punto a de Elisaber, donde prácticamente han desaparecido las modelos de tallas grandes. Ese retroceso en esa inclusividad de las tallas grandes en la moda, porque ha vuelto los 2000 y ese estereotipo de cuerpo muy delgado. Tener espacios que ocupemos personas gordas para poder normalizar y dar una representatividad a toda la sociedad. Una sociedad diversa que pasa la mayor parte de su tiempo libre en Internet, donde por supuesto también se dan casos de agresión. Insultar a las mujeres por su físico, cuando en realidad lo que queremos es debatir, dialogar o de alguna manera luchar contra los mensajes que están proponiendo. No se quedan en el ámbito de la intimidad y de lo presencial, sino que llegan a todo el mundo mundial. Son algunos de los temas que se trataron en las jornadas de gordofobia y violencia estética celebradas en las palmas de Gran Canaria. Me parece una oportunidad porque es una temática que está cobrando ahora mismo mucha actualidad. Ante esto solo queda fortalecerse y luchar. Lo primero y lo más importante es nombrarnos gordas, quitarle peso a esa palabra, que no nos duela, que no nos sumice, que no nos insulte quien quiere sino quien pueda y que no permitamos que nadie lo haga. ¡Gracias! Gracias.